La Racha, León, Gusti, hoy. Buenas tardes a todas, a todas, todas, porque chicos, me parece que hay un representante. Hay dos, sí, hay dos, tres, tres chicos exactamente. Bueno, pues tengo el placer y el honor de moderar esta mesa que comparto con estas dos interesantes mujeres que nos van a hablar sobre autonomía de las mujeres, un tema, por cierto, muy pertinente para desarrollar en el marco de una escuela de igualdad y de empoderamiento como esta, porque a pesar de los avances conseguidos gracias al feminismo, sabemos que el patriarcado es un monstruo muy grande que se resiste, se revuelve, se maquilla y se disfraza y no termina de desaparecer. Por el contrario, cada cierto tiempo se recupera y recobra más fuerza. Sabemos también que la larga lucha de las mujeres por la igualdad nunca ha sido lineal, que después de épocas de avances han venido siempre otras de retroceso y que en estos momentos parece que estamos viviendo uno de estos periodos de contrarreforma patriarcal, como lo ha llamado alguna autora. Así que la autonomía de las mujeres, lejos de ser un estado general para todas nosotras, sigue teniendo visos de conquista social. Sigue siendo un reto que todavía tenemos las mujeres como colectivo, pero que tiene también un componente individual que nos obliga a hurgar en nuestra propia subjetividad. Por eso, tal y como indica el título de la conferencia, la ausencia de autonomía tiene ese doble componente, de desafío social por una parte, pero también de compromiso individual. Pues bien, para profundizar en todo ello y para intentar desentrañar todos aquellos obstáculos que nos impiden a las mujeres ser verdaderamente autónomas en el mundo de hoy, contamos con la presencia, como os decía, de estas dos interesantes mujeres, Clara Coria, a mi izquierda, y Susana Cobas. Voy a presentar primero a Clara y cuando tenga que intervenir Susana haré su presentación. Os digo también que a las nueve tenemos que abandonar el local, el tiempo lo tienen repartido más o menos a partes iguales, y intentaremos dejar veinte minutos, un cuarto de hora al final, para que hagáis alguna pregunta. Sin más dilación, paso a presentar a Clara Coria. Clara Coria es psicóloga clínica, escritora y feminista argentina. En 1979 fundó con otras colegas el Centro de Estudios de la Mujer en Buenos Aires y desde allí comenzó a coordinar talleres de reflexión con mujeres con el objetivo de descubrir los mecanismos patriarcales que se incorporan a la subjetividad femenina de manera inconsciente, condicionando sus dependencias y subordinaciones. Comenzó investigando las dificultades de las mujeres con el dinero y continuó con temas clave como el amor, el éxito, los cambios y las negociaciones, entre otros. Ha coordinado talleres en países de América Central, América del Sur y en España, Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid o Córdoba. Ha publicado nueve libros, El sexo oculto del dinero, El dinero en la pareja, Los laberintos del éxito, Las negociaciones nuestras de cada día, El amor no es como nos contaron, Los cambios en la vida de las mujeres en colaboración precisamente con Susana Cova y con Ana Freixas, Decir basta, Erotismo, Mujeres y Sexualidad después de los 60 y Aventuras en la edad de la madurez. En 2016 fue elegida como una de las cinco personas más destacadas en los estudios de género de Argentina por la Fundación Conex, que introdujo por primera vez la categoría Estudios de Género. Con respecto al tema que va a desarrollar, Clara Coria ha denominado sexuación del dinero al proceso por el cual el patriarcado hizo del dinero una prerrogativa masculina, otorgando legitimidad a la concentración del poder en manos de los hombres. En esta ocasión va a exponer algunos puntos que resultan cruciales para desentrañar muchos de los obstáculos que aún perduran en la subjetividad femenina, a pesar de los cambios sociales que han favorecido el acceso de las mujeres al dinero. Clara va a abordar tres aspectos. Los conflictos subjetivos en las prácticas con el dinero asociados al ideal maternal y a lo considerado masculino, la comprobación de que el acceso a la independencia económica no garantiza la autonomía y las negociaciones consigo misma como paso imprescindible para un protagonismo autónomo en relación con el dinero, la importancia de los no negociables. Cuando quieras, Clara. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí y con mucho gusto también de poder compartir con ustedes algunos de los puntos que tanto tiempo, problemas y satisfacciones me dio. Como ya comentó Begoña, efectivamente en el 79 formamos junto con otras colegas el Centro de Estudios de la Mujer y allí nos distribuimos distintas tareas y a mí me interesó tomar lo que llamé apertura a la comunidad porque me interesaba fundamentalmente no quedarme en la teoría que queda a veces solamente encerrada para un círculo de personas, sino que me interesaba mucho tratar de bajarlo a tierra. Es decir, que las cosas que se pudieran entender sirvieran efectivamente para que algunas personas, en este caso mujeres, porque era el tema desde la perspectiva que lo abordaba, pudieran hacer algo con ello y cambiar algunos aspectos en su vida para mejorar la calidad de vida. Y empecé con el dinero. Empecé con el tema del dinero, haciendo talleres de reflexión, la mayoría con mujeres también hice talleres de reflexión con varones, porque obviamente se me hacía muy claro que el tema de fondo y el tema de base era el tema del poder. Y que hay varios recursos de poder, todos lo sabemos, pero que en nuestra sociedad y en esta época de la historia el dinero es uno de los recursos privilegiados de poder. Y veía que las mujeres solían tener algunas dificultades para manejarse o para acceder al dinero o para tener un poco de independencia e incluso para manejarse con autonomía aún teniendo independencia económica. Entonces me dije, acá hay gato encerrado y fue muy interesante, fue un estímulo y un desafío muy grande. Veía que las mujeres tenían dificultades de, por ejemplo, no compartir dentro del ámbito familiar el presupuesto. El presupuesto no era decidido entre las personas, entre las personas que convivían. Y tenían que aguantarse o soportar las decisiones que otro tomaba. También veía que delegaban las herencias recibidas. Generalmente veía que muchas de ellas decían, no, mejor que las maneje mi marido o que las maneje mi hermano o que las maneje mi amante o mi hijo mayor, porque yo no sabría cómo manejarme con el dinero, cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, lo que fui descubriendo es una de las cosas que el dinero estaba asignado al varón. Era como si fuera un sinónimo de identidad masculina e incluso de virilidad. Con lo cual, eso planteaba que, bueno, que eran las mujeres y los varones los que creían que el dinero efectivamente era una cosa de varones, era una cosa masculina. También, algo que pude ver era que estaba muy asociado con lo maternal, pero de formas tan sofisticadas que eran difíciles a veces de creerlas. Por ejemplo, recuerdo que una abogada que trabajaba mucho, que era una mujer independiente, una vez cuenta que un cliente le dice, doctora, no sea mala, bájeme los honorarios. Entonces, ella comentó que si ella hubiera sido varón, no le hubiera dicho, doctora, no sea mala, porque eso se le dicen a las madres. Le hubiera dicho, doctor, tengo problemas económicos, usted podría reducirme los honorarios, pero no le hubiera dicho, no sea mala. En esta anécdota que parece tan trivial, allí se veía también cómo estaba asignado a que una mujer es fundamentalmente una madre, y como madre no cualquier madre, una madre incondicional, abnegada y altruista. Por lo cual, habría que comportarse con los clientes de la misma manera que uno se comporta con los hijos. Quiero aclarar que estos ejemplos que yo les voy a comentar ahora, tienen por lo menos más de 30 años, porque yo comencé en el año 79, ya hace bastante, y bueno, eran los primeros pasos de descubrir un tema en el que nunca se había abordado. Por lo menos, a descubrir qué pasaba al interior de las mujeres. Porque yo podía entender que una mujer que solo se hubiera dedicado al hogar y nunca hubiera salido a trabajar fuera del hogar, tuviera algunas dificultades con el dinero. Pero me costaba mucho entender que hubiera mujeres profesionales acostumbradas a trabajar y a competir y que, sin embargo, les pasaban cosas realmente difíciles de entender. Bueno, este es uno de los puntos y que esto se daba tanto en mujeres, en todas las clases económicas, se daba tanto en mujeres con menores recursos y que con mujeres de mayores recursos. Entonces, uno de los temas que traté de ver era, o darme cuenta, que la independencia económica no era garantía de autonomía. Es decir, que podían haber muchas mujeres que ganaran dinero, su dinero propio, pero que no se manejaran con autonomía. Y acá querría hacer una diferencia, y es que ser independiente es disponer del recurso, en este caso del recurso económico. Pero ser autónoma es decidir sobre esos recursos y tomar una decisión sobre ellos. Y me encontré con muchas situaciones en donde las mujeres tenían los recursos, pero no decidían sobre ellos. Por ejemplo, en un momento decidí que trabajar con mujeres que de dinero sabían, mujeres empresarias, y entonces hice durante cuatro o cinco años talleres para ver qué les pasaba a estas mujeres que tenían empresas, que ellas las habían fundado, que eran exitosas. Es decir, que de comercio y de ámbito público sabían. Con lo cual yo ya tenía un punto aclarado. Y me encontré, por ejemplo, con que muchas de ellas, y después lo pude también averiguar mejor, en algún momento incorporaban a sus maridos a las empresas, porque coincidía con que el marido se había quedado sin trabajo. Y eso es comprensible, porque si alguien tiene una fuente de trabajo, puede incorporar a personas que lo necesitan, sean amigos, sean parientes, quienes fueran. Pero lo interesante es que a los pocos meses, los hombres que se incorporaban a las empresas terminaban manejando el ámbito económico y financiero. Y ellas terminaban manejando la producción, la administración. Es decir, se volvía a repetir en el ámbito público la tradicional distribución de tareas. ellas con lo doméstico y ellos con el ámbito público. Con lo cual, las mujeres que habían sido las dueñas originarias de las empresas, cada vez que tenían que tomar una decisión, tenían que pasar por el filtro de quien manejaba la parte económica y financiera, que era quien estaba en contacto con los bancos, con el exterior. Y esto lo podemos ver en muchos otros ejemplos. que sí llama la atención. Por lo menos en Buenos Aires, en esa época, ahora las cosas pueden haber cambiado bastante allá y acá, muchas de las mujeres que tenían tarjetas de crédito, es decir, tarjetas de banco para comprar, tenían tarjetas adicionales, no se dice, ¿cómo se dice, Susana? No la tarjeta del titular, sino la extensión. Tenían una tarjeta de extensión. Entonces, ¿qué sucedía? Eran mujeres que se jactaban de ser independientes y de que ellas pagaban con el dinero que ellas ganaban lo que ellas gastaban en la tarjeta. Pero, ¿qué sucedía? Que el banco es al titular a quien manda el resumen de los gastos. Entonces, el primero que veía era el marido y siempre no faltaba que le dijera, pero ¿cómo has pagado tanto por esto que has comprado? Con lo cual, esta mujer, que además se enorgullecía de pagar con lo que consideraba el dinero ganado por ella misma, o sea, que era totalmente independiente, perdía la autonomía. Es decir, acá hay un punto clave que generalmente no se piensa y es que si una no tiene el control de los recursos, pues no hay autonomía que valga. Ahí se pierde la independencia. Y, claro, se puede ver en el ámbito a veces económico en los grandes temas, pero en la vida cotidiana es donde más quedan disimulados y escondidos estas trampas, diría yo, en las cuales todas las mujeres hemos caído porque la sexuación del dinero está incorporada en la subjetividad. Y está incorporada de una manera inconsciente. Es decir, uno no se da cuenta, pero cree que eso es natural. Recuerdo también una abogada que tenía una cuenta de banco compartida con su marido. Está bien, uno comparte generalmente las cuentas de banco porque si uno necesita, a veces necesita que sea el otro el que haga algún trámite. Pero el tema era que yo no entendía por qué le había dado la chequera personal a su marido. Con lo cual, cada vez que necesitaba pagar algo con un cheque le tenía que pedir al marido que, por favor, le alcanzara un cheque para ella hacerlo. Fíjense que aparentemente tonto es él y trivial es este ejemplo. Pero es de esas cosas que parecen invisibles y que muestran cómo aún sin darse cuenta se queda sin la independencia. Se queda sin la autonomía a pesar de tener independencia. Bien, el tema, hay un tema importante en esto que es que yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué sucede? Seguramente hay muchos motivos por los que sucede esta falta de, esta pérdida de la autonomía aún teniendo independencia económica. Yo encontré uno, probablemente si siguen trabajando se pueden encontrar otros motivos. Uno de los motivos por los cuales muchas mujeres aún teniendo independencia económica pierden su autonomía es porque la autonomía no está legitimada. Es decir, no está legitimada al interior de la propia subjetividad. Es como que no corresponde. Entonces, si no corresponde, no es que lo piensen, ni siquiera pasa por la cabeza. Está ya incorporada como uno de los mandatos de género. Así como está legitimada para el varón, generalmente. Los varones también pueden tener dificultades, por supuesto, con las prácticas del dinero, pero allí ya son dificultades personales, de la personalidad de cada uno, de la historia de cada uno. Pero tienen legitimado que pueden hacer lo que a ellos les parezca conveniente hacer. Eso independientemente de las características de cada uno. En cambio, esta falta de legitimación interna es uno de los motivos por los cuales se puede perder la autonomía aún teniendo la independencia. Uno de los primeros talleres lo hice con mujeres que en ese momento llamé personas de tercera edad porque tenían más de 60. Ahora que yo tengo muchos más que 60, no me llamaría de tercera edad, pero bueno, era la forma de llamarla. Eran mujeres grandes. Y una de ellas comentó que al marido le gustaba mucho comer espárragos. Pero que le gustaba comer la puntita de los espárragos. Entonces, ella compraba espárragos, cortaba los espárragos, se dicen espárragos, ¿no? Le daba al marido las puntas y se comía los cabos. Bien, por supuesto, en el grupo se pueden imaginar, así como ustedes se sonríen, también las mujeres se sonrieron, hicieron comentarios. Bueno, el taller terminó. Al año siguiente, me la encuentro por la calle por casualidad y me dice, Clara, ¿cómo estás? Sabés que de viuda y ahora la punta de los espárragos me las como yo. Es terrible, porque es para reír y llorar. Entonces yo pensaba, fíjense cuántas alternativas tenía esa mujer. Primero, podía cortar el paquete de espárragos por la mitad y que cada uno comiera lo que quisiera. Podía comprar dos paquetes. Podía hacer muchas otras cosas. Pero, ¿por qué no lo hacía? Porque estaba convencida que había un privilegio, obviamente la punta del espárrago es lo más rico y lo más comible, pero que el privilegio lo tenía el varón. Y el varón, que eran buenas personas, también estaba convencido que era legal que el privilegio lo tuviera a él. Por eso, ella no se molestaba ni se le ocurría cambiar nada ni pensar que podía ser distinto, porque estaba legitimado tanto para él como para ella al interior de la propia subjetividad. Bueno, ahí, obviamente, es uno de los ejemplos en donde no estaba legitimada para nada la posibilidad de autonomía. Tengo otro ejemplo que está legitimado a medias y es interesante porque tiene muchos aspectos para ver. En uno de los talleres, eso fue en Rosario, en una ciudad de la Argentina, una mujer contó que su marido es una persona muy colaboradora. Ya esa palabra define todo porque no es colaborador alguien que comparte las tareas de la casa y que también come. Simplemente es solidario si hace cosas repartidas entre todo. Cuando alguien dice mi marido es muy colaborador es porque está totalmente convencida que la responsabilidad es propia y que entonces el otro colabora de bueno que es. Bien, entonces, que su marido era muy colaborador, que sacaba a los chicos a pasear, que a veces cocinaba y que también cambiaba los pañales. Pero se dio cuenta después de haber estado en el taller unos días antes que en realidad el marido cambiaba los pañales con pis pero nunca cambiaba los pañales con caca. Y acá viene lo más interesante que no tiene que ver con él sino con ella. Ella y dijo algo muy, muy de fondo. ¿Por qué dijo? Y yo me pregunté a mí misma si todos los pañales hubieran sido con caca. ¿Yo me hubiera animado a plantearle a mi marido que también cambiara los pañales con caca? No sé cómo les resulta a ustedes porque tal vez, claro, ya no se usan pañales. Perdón. Cuando uno tiene una criatura pequeña ahora hay pañales descartables. Pero les cuento que las que ya somos más grandes los pañales son o eran pedazos triangulares de tela con la cual una envolvía el bebé que cuando se hacía caca entonces después había que agarrar el pañal tirar la caca en el inodoro enjuagarlo ponerlo a hervir para matar los microbios y después ponerlos a secar. Todo eso era el trabajo de los pañales. Pero lo interesante es que ella creía que ella también sentía que al hombre no le debía que al padre de sus hijos que también eran hijos del padre no le correspondía cambiar la caca. Como si realmente la caca que en general tiene mal olor todos lo sabemos ella estuviera a ella le correspondiera sostener soportar ese mal olor y no deberían incomodarle. Allí es uno de esos ejemplos de la vida cotidiana en donde se ve que está demasiado metido los prejuicios otorgados digamos al otro género y los que una cree que tampoco le corresponde. A ver, yo les cuento estas anécdotas porque me parece que son los que más nos acercan a la vida cotidiana para entender algunas cosas que están metidas. les voy a contar en todo caso dos ejemplos en donde sí hubieron mujeres que sentían que sí que les correspondía es decir que habían hecho un proceso interior por el cual se daba cuenta que había cosas que les correspondían tanto a ellas como a ellos o tanto a ellos como a ellas. Por ejemplo una mujer joven en un momento contó que cuando vinieron las vacaciones del verano toda la familia se fue de campamento a la sierra entonces que ella le gustaba fumar tenía 16, 17 años era joven y en la casa todos fumaban pero los padres no querían que ella fumara entonces ella fumaba escondida en el baño cuando llegaron las vacaciones ella tomó una gran cantidad de cigarrillos de paquetes y los llevó cuando llegaron una noche el padre se acerca y le dice nena ¿me das un cigarrillo? porque me quedé sin cigarrillos y entonces ella le dijo bueno pero es que no es legal que yo fume entonces el padre dijo bueno a partir de ahora lo legalizamos y entonces ella accedió a darle un cigarrillo pero lo más interesante es lo que dijo después ahí comprendí que para negociar se necesitan dos cosas tener recursos y esperar la oportunidad con lo cual volvemos al punto de partida si el dinero es uno de los recursos privilegiados en nuestra cultura si no tenemos dinero y no lo tenemos nosotras y no accedemos a eso pues no podemos negociar este a mí me ha sorprendido encontrar mujeres de una gran posición económica donde sus maridos tenían grandes empresas o campos o cosas por el estilo que no tenían la menor idea de dónde estaban las acciones de todo eso que tenían por ejemplo esa es otra manera en donde está bien tendría pero no lo disponía que hay una diferencia ahí está la diferencia entonces entre independencia y autonomía una cosa es tener el recurso que hay que tenerlo que hay que controlarlo y otra es poder decidir sobre ellos y disponer sobre eso bueno con esto quiero pasar al tercer punto que sería que tiene que ver con el tema de las negociaciones porque resulta que yo me puse que yo me puse a pensar que que para ser autónoma es decir para decidir sobre lo que yo tengo que en eso digamos eso es una posibilidad que da la autonomía es importante que yo sepa que elijo y que fundamentalmente para poder elegir algo tengo que negociar conmigo y ahí me di cuenta que el tema de las negociaciones era un tema realmente bastante misterioso porque se hablaba mucho de las negociaciones en términos políticos en términos de la economía pública etcétera pero no tanto de las negociaciones con los otros negociamos con todo el mundo no solamente en el ámbito público sino también en el ámbito doméstico y un tema que tiene que ver es que el punto básico diría es que todos somos diferentes en el mejor de los casos tenemos afinidades en común entonces es mucho más fácil entenderse o tener hacer cosas juntos pero las diferencias hay que resolverlas y yo encontré que hay solo tres maneras de resolver las diferencias tal vez ustedes encuentren alguna más una diferencia se resuelve imponiendo o se resuelve sometiéndose o se resuelve negociando y la negociación es la menos violenta de las tres alternativas que da porque al negociar uno parte de la idea y de la base de que el otro tiene tantos derechos como yo o que el otro también tiene derechos así como los tengo yo y que entonces bueno será cuestión de ver a qué acuerdo se puede llegar como para que sea viable alguna salida y en donde seguramente cada cual va a tener que perder algo para poder seguir teniendo un interlocutor para seguir negociando este punto cuando yo solía hablar del tema de negociación siempre había en la sala alguien que levantaba la mano y decía todo es negociable este es cuestión de precio y y claro yo me quedaba pensando porque en realidad al principio de todo uno ve que eso parece que circula bastante y uno cree que efectivamente todo es negociable pero no es cierto hay cosas que no son negociables pero por qué surge esto porque la negociación suele tener mala prensa y suele tener mala prensa porque está muy asociada con situaciones corruptas o situaciones no deseables y en realidad lo que hay que ver en el fondo es que las negociaciones no son malas ni buenas en sí mismas las negociaciones van a tener el color de la ética en la que esté apoyada si la ética es corrupta las negociaciones van a ser corruptas si la ética es competitiva ultranza las negociaciones van a ser leoninas pero si la ética es solidaria y las negociaciones van a ser acuerdos acuerdos en donde cada parte va a tener que ceder algo para que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo y realmente se pueda seguir sosteniendo distintos vínculos entonces pensando en esto de las negociaciones yo me dije claro pero para ser autónoma primero hay que negociar con una misma porque acá hay un punto clave que a veces que todos lo sabemos no voy a decir ninguna ninguna genialidad que no haya sido pensada antes pero que que se la toma muy poco es que absolutamente todo tiene un coste absolutamente todo si hacemos una cosa si hacemos algo tiene un coste pero si no lo hacemos también tiene un coste entonces el tema yo me dije bueno pero por donde pasa la negociación con una misma claro la negociación con una misma pasa o pasaría por elegir el coste menos oneroso ya que si de pagar nos afamos entonces elijamos lo que es menos oneroso que para que no hay recetas porque lo menos oneroso es muy distinto para cada uno y también muy distinto para cada para la misma persona en distintos momentos de su vida y acá les puedo para hacernos una idea a qué me refiero con esto de negociar con una misma una anécdota que también contó una vez una mujer es que ella ya había cumplido 50 años y se moría de ganas de conocer Grecia y quería ir a Grecia y le decía al marido que quería ir a Grecia gente clase media que tenía ciertas disponibilidades como para ir al marido no le gustaba viajar entonces ella se pasó como muchas mujeres durante 3, 4 meses diciéndole que Grecia es muy linda que hay una isla acá que hay también esto más allá que el azul del Egeo es maravilloso bueno todas esas cosas que a veces solemos hacer las mujeres y él escuchaba hasta que un día le dijo mira yo no voy a ir a Grecia entonces está sin discusión entonces ella pensó es cierto él no va a venir a Grecia entonces yo tengo dos alternativas o yo no voy le he hecho la culpa que por él no voy se lo voy a estar reprochando permanentemente además voy a tener una cara siempre desagradable porque voy a estar siempre reprochando y además me voy a perder eso o voy claro ahí voy a tener que ir sola porque a veces ir acompañada es más grato sobre todo cuando la compañía es buena pero si no voy realmente me va a salir mucho más oneroso porque con la cara que voy a tener siempre el malestar que voy a tener el resentimiento que voy a ir acumulando realmente voy a estar insoportable y me voy a perder lo que a mí me gusta entonces tuvo que elegir entre qué era lo menos oneroso y para ella en ese momento lo menos oneroso era como el marido además no se enojaba ni tenía ningún inconveniente de que ella se fuera sin él era elegir ir si tenía que ir sola bueno por ahí hay cosas que se disfrutan un poco menos a veces sola pero era menos oneroso eso que quedarse con la rabia con el resentimiento y con la pérdida cuando uno puede pensar en negocio cuando una puede negociar consigo misma y elegir cuál es el costo menos oneroso esa es la mejor negociación y ahí se toman decisiones con mucha más estabilidad ahí es cuando uno puede ser autónomo no importa si nos equivocamos o no porque también nos podemos equivocar cuando elegimos del coste creyendo que será el menos oneroso pero eso es otra historia entonces voy a esto porque quería por lo menos intentar mostrar que en esto que por qué me metí con el tema del dinero porque me parecía demasiado evidente y ostentoso el dinero digo yo es un alcahuete pero acá no se dice alcahuete se dice también bueno que se ve con claridad muchas cosas cuando hay que manejar dinero entonces dije bueno veamos qué nos pasan a las mujeres con el dinero y nos pasan muchas cosas una de estas era la pérdida de autonomía por más independencia que se tuviera porque claro por ejemplo yo he visto mujeres en un restaurante yendo con una pareja con un hombre a cenar y que ella le pasara por debajo de la mesa la tarjeta de crédito para pagar para que cuando viniera el mozo a tomar la cuenta se la pagara el varón porque no estaba bien visto que fuese la mujer la que pagara ahora que podía importarle a ella lo que pensara el mozo la verdad que nada pero era era el mozo de adentro de ella es decir era los mandatos patriarcales incorporados en la subjetividad que de manera inconsciente le decían che nena es el varón el que tiene que pagar vos vas a quedar muy mal con vos misma si ven que la que paga sos vos en esos pequeños detalles de la vida cotidiana es posible descubrir cómo están engarzados los mandatos patriarcales yo les estoy contando ejemplos de hace 30 años y de 20 años seguramente ustedes van a encontrar otros es posible como antes decía Begoña mejor dicho como antes decía Begoña convencida de que el patriarcado sigue vivito y coleando el tema es que tiene otros otras vestimentas entonces seguramente va a ser muy interesante descubrir las nuevas vestimentas no solamente las actuales porque el mundo ha cambiado mucho sino las de cada lugar porque también cada lugar tiene sus costumbres sus tradiciones y sus maneras bueno sí todavía todavía estoy pero a ver hay algo que bueno como como no fue el único tema importante también me metí con el tema del amor como para ver también cuán incorporado tenemos las mujeres y los varones algunas cosas respecto de todo esto y como bueno y como hay que que para lograr la autonomía y más o menos ir haciendo los cambios en pro de una mejor calidad de vida y con mayor capacidad de elección hay muchas cosas que conseguir pero son mucho también para trabajar sobre la propia subjetividad así que por ahora yo lo dejaría así le diría que si alguna se le ocurre alguna cosa que hubiera que esté pensando escríbala para no olvidarse y después la pregunta porque esa la posibilidad de un comentario de una pregunta enriquece mucho enriquece a mí y la espero que las enriquezca a ustedes también bueno dejo acá por ahora gracias a ustedes por escuchar pues muchas gracias Clara paso a presentar a Susana Susana Cobas y lo dicho intentaremos dejar 20 minutos cuarto de hora para para hacer preguntas al final bueno Susana Cobas es argentina española vive y trabaja en Madrid desde hace 28 años y tres meses al año en Argentina es feminista especialista en género y equidad proviene del área de la psicología social y de la pedagogía ella dice de sí misma que es hija hermana madre ahora también abuela compañera sentimental amiga militante feminista inmersa en el mundo laboral desde hace 16 años es decir una mujer como tantas con diferentes y numerosas experiencias de vida dirige y desarrolla proyectos que promueven la equidad de género en todas las áreas existenciales de las mujeres coordina talleres para mujeres cursos de formación y formación de formadoras y formadores sus proyectos han sido requeridos y financiados por la dirección general de la mujer el instituto de la mujer el ex ministerio de igualdad el ministerio de sanidad e igualdad y numerosas concejalías y asociaciones de mujeres gracias a su intervención en todas estas actividades ha podido compartir historias de vida con más de 10.000 mujeres a lo largo de estos 28 años colaboradora del centro de estudios de la condición masculina asesora y formadora de empresas y sindicatos investigadora y coordinadora de estudios e informes con perspectiva de género algunos de sus estudios y publicaciones son mujeres empoderadas y salud hombres con valores igualitarios los cambios en la vida de las mujeres que he mencionado antes junto con Clara Coria y Ana Friksas las respuestas de los hombres madrileños al cambio de las mujeres mujeres musulmanas y salud pública hombres sanitarios implicados contra la violencia de género hombres y cuidados y hombres desempleados y cuidados con respecto al tema que va a desarrollar Susana va a hablarnos en su intervención de cómo los cambios que vamos conquistando las mujeres en lo social sólo podremos sostenerlos en el día a día si verdaderamente se legitiman en nuestra subjetividad si no pueden estar generando excisiones internas sufrimientos y avances a diferentes velocidades entre la lucha que entablamos en lo público y lo que podemos realmente sostener en lo privado algunas preguntas que le parece importante plantearse son ¿qué pasa si revisamos y nos interpelamos en el tema de los cuidados en la maternidad y otros vínculos? ¿tenemos claro a quién le corresponde según qué cosas? ¿de qué nos sentimos responsables? ¿cuándo nos sentimos culpables? ¿recibimos y exigimos los cuidados que también necesitamos? ¿con qué criterios seleccionamos a las personas de nuestro entorno más cercano? ¿parejas, amistades, grupos de pertenencia? ¿a qué llamamos elecciones libres? ¿hemos revisado el ideario íntimo que tenemos sobre la masculinidad? ¿tenemos algún diseño propio de lo que debe de ser una nueva masculinidad? Y finalmente para concluir ¿conocemos los aportes que nos proponen desde la economía feminista? ¿cuál es su diseño de estructura social? ¿veríamos posible comenzar a implementarlo en el día a día en nuestros ámbitos familiares y privados? Cuando quieras Susana Hola ¿si se oye? ¿se oye bien? Sí Bueno, buenas tardes Primero agradecer la invitación de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento gracias a Elomayo y todo su equipo sé lo que hay detrás de estos eventos que parecen así tan simples y siempre hay mucho trabajo de fondo así que muchísimas gracias Sí, lo único que de mi presentación es que no es que hace 16 años que estoy inmersa en el mercado laboral sino que desde mis 16 años que estoy en ello porque sí tengo 67 hace unos cuantos años que estoy en ello lo que pasa que ya los 16 he comenzado yo tuve el título de maestra muy convencita y comencé yo quería comenzar con una pregunta de todo lo que nos cuenta Clara Clara dice que hace 30 años ella pensó todas estas cosas aquí también yo hace 28 que estoy aquí en España y también pensábamos en estas cosas que Clara nos ampliaba el panorama y la pregunta con la que quiero comenzar es ¿por qué si hace tantos años y mucho más de 30 a lo mejor que estamos tratando de darle la importancia que tiene a la autonomía al desarrollo de la autonomía en las mujeres ¿por qué el día de hoy tenemos que seguir hablando del tema? ¿por qué hoy no es inherente a la condición femenina? ¿por qué hoy sigue siendo un tema este? es decir y no es que sea un tema porque sí porque somos reiterativas sino porque es necesario seguir hablando de esto y es necesario seguir viendo cómo desarrollamos en algo que Clara dijo muy muy importante que es la legitimación es decir porque es cierto que hay muchas más mujeres cuando digo mujeres al trabajar nosotras en el área de la subjetividad más que nadie sabemos que no podemos decir todas las mujeres pensamos sentimos de la misma manera pero es cierto que hay una base por lo menos que el patriarcado sí nos quiere alinear de ahí cada una vamos haciendo lo que queremos o lo que podemos pero el tema está en que por qué nos cuesta tanto no descubrir y conocer ya a esta altura los derechos que tenemos a la autonomía sino legitimarla de verdad que es lo único que nos permite sostener en el día a día por eso las contradicciones que a veces tenemos entre la lucha en la calle las conquistas en lo público y muchas contradicciones que no resolvemos en lo privado para esto para para explicarnos un poco más por qué nos cuesta tanto porque si no parece que es una vez más un problema de mujeres esto de que no logramos legitimar la autonomía y todo eso y estamos siempre en la conquista y yo creo que una vez más tenemos que ver que no es un problema de mujeres sino es un problema que se genera a las mujeres y que tenemos que estar ahí resolviendo todo el tiempo sin bajar la guardia pero para esto hagamos rápidamente una pequeña historia de lo que ha pasado con el patriarcado y el feminismo en estos últimos pocos años en realidad a ver para entendernos qué hizo el patriarcado yo uso una metáfora que fue saliendo de tantos grupos en los que estuvimos trabajando y de escuchar tanto los mensajes de muchas mujeres salió esta metáfora la metáfora del balón con la que podemos explicar muy simplemente qué pasó con el patriarcado por supuesto muy simplemente pero la metáfora del balón es la siguiente es como si el patriarcado hubiera decidido que hay hombres y que hay mujeres una forma con entidades binarias y nada más pero bueno hombres y mujeres pero claro el tema es que organizó una especie de juego donde los hombres iban a ser los jugadores pero en este juego no se funciona si no hay balones el balón habilita el juego de los jugadores entonces estoy hablando de una metáfora obviamente es decir como si el patriarcado lo que hubiera esperado es los varones son jugadores pueden competir entre ellos la competencia no siempre es fácil corren riesgos porque a veces se dañan se rompen una pierna un mal golpe puede ser dañino pero son jugadores eligen sus jugadas ahora eso sí a este juego si no hay un balón que habilita el juego no se puede jugar bueno es como si el patriarcado hubiera dicho quienes van a ocupar el lugar de habilitar el juego las mujeres que íbamos a ser muy valiosas muy importantes para habilitar el juego de los demás pero íbamos a estar en todas las jugadas porque el balón en estos juegos de balón es el único que está en todas las jugadas los jugadores no pero el balón está en todas las jugadas sin él no se puede jugar es decir habilita el juego pero no tiene jugadas propias entonces es como si el patriarcado en esta forma simple de metáfora hubiera decidido esto ¿qué pasó en todo este tiempo? y que fueron las mujeres las que empezamos a sentirnos incómodas con ese lugar porque si ese lugar fuera inherente a la condición femenina nos hubiéramos sentido muy bien habilitando el juego de los demás me siento bien y ya está pero empezó a las ciertas incomodidades y las incomodidades llevaron a que algunas empezaron a darse cuenta de que ese era un lugar existencial que no molestaba solo a una molestaba a muchas entonces claro se empezó a ver qué hacíamos con eso rápidamente y estoy haciendo revisiones muy rápidas ¿qué hizo el feminismo? poner en claro esto esto no eran condiciones naturales esto no tenía que ver con la biología sino que tiene que ver con una decisión del patriarcado de ponernos en esos lugares por lo tanto esto se puede cambiar primero mostrémoslo y después intentemos cambiar claro ¿qué se hizo? para cambiar había que cambiar un lugar existencial no era una tontería pero para eso además en España por ejemplo se habilitaron muchas políticas públicas digo en España porque por ejemplo en Argentina esto no sucedió entonces iba avanzando todo esto que cuenta Clara iba avanzando a distintas velocidades porque la que podía o tenía un entorno favorecedor bien la que no no cuando hay políticas públicas que favorecen todo esto hay más mujeres que tienen acceso a este cambio entonces ¿qué pasó con estas políticas públicas? formación inserción laboral independencia económica no la autonomía pero por lo menos favorecer la independencia económica el empoderamiento el famoso empoderamiento había para salir de ese lugar había que lograr cosas y una es el empoderamiento el empoderamiento en términos de la metáfora es llegar a sentirme con la posibilidad de ser jugadora respetar mis tiempos y espacios no estoy para habilitar el juego de los demás y nada más eso no me es suficiente porque soy he nacido jugadora me han puesto en un lugar que no corresponde y me siento mal entonces todo eso fue avanzando en una época esto avanzó la maternidad casi no tuvo espacio porque eso se llevaba mucho bueno bajó mucho el índice de nacimientos y todo eso porque había que ocuparse de otras historias pero ¿qué pasó? eso no fue un cambio social eso no fue un cambio una estructura que cambió lo que pasó es que nosotras decidimos que teníamos que salir de ese lugar pero el juego no cambió siguió siendo el mismo entonces nosotras nos daba igual que el resto no se entera que esto esto está cambiando o que nosotras nos daba igual que hay que transgredir mandatos pues se transgreden que digamos los costes fueron elevados pero los beneficios eran importantísimos pero ¿qué pasa? como esto no fue un cambio estructural no es que el patriarcado dijo ay bueno me equivoqué al avance de muchas mujeres que salimos realmente a acceder a ser jugadoras como digo yo el patriarcado contraataca entonces ¿qué pasó? no se cambió la estructura social y nosotras salimos a querer ser jugadoras pero sin dejar de ser balones es decir balón jugador jugador pago el coste que sea para ser jugador y uno de los costes es la doble triple jornada la superwoman la que todo puede y nada llega es decir y daba igual eso eso lo naturalizamos como que ese era el coste de avanzar vayamos pensando en que necesitamos legitimar la autonomía en toda nadar contra corriente es complicado legitimarla en la subjetividad hacemos cosas y hacemos mucho pero claro todo a contracorriente entonces ¿qué pasó? las mujeres empezamos a a ver mujeres sobre exigidas nadando a contracorriente sin bajar la guardia naturalizando los costes que nombra Begoña es decir escisiones internas importantes porque la doble jornada no era la sumatoria es decir es muy complicado legitimar mi autonomía cuando yo voy a trabajar fuera de casa y tengo que negar si quiero avanzar en el ámbito laboral tengo que negar que soy madre o hija o cuidadora porque si no no crezco no tengo que tener ningún problema familiar voy a casa en mi otro ámbito y tengo que negar que me interesa desarrollarme profesionalmente porque puedo ser o mala madre o mala hija o mala compañera entonces esto agobia cansa claro que sí hay escisiones internas la culpa por no dar la talla en todo como si fuera un problema personal lo han tomado algunas mujeres el desgaste de la exigencia por la perfección esto que me exijo y me exigen a tienes derecho si eres perfecta y me lo creo de verdad como si lo que viera yo socialmente es que todo el que accede a determinados lugares en el ámbito público es perfecto la imperfección reina por ahí y que además es bastante humana porque yo tengo que ser perfecta para todo el agotamiento la superguma no existía se confunden elecciones libres con preferencias adaptativas que ellos ya lo vamos a ver bueno y ahí venimos nadando y con cosas pero seguimos naturalizando todos estos costes me da igual yo esto lo pago y además me enorgullezco por ser transgresora por poder con todo pero claro esto va dejando vamos dejando plumas en el camino ¿qué pasa con esto? el feminismo reacciona y dice momentito de esto no era esto no se trata de esto vamos a ver vamos a ver cuántas medidas de conciliación y corresponsabilidad podemos implementar en las empresas es decir todos comenzamos a desarrollar una serie yo misma he trabajado con empresas para convencerlas de que era bueno tomar medidas de conciliación laboral y familiar para poder compatibilizar los ámbitos personales privados familiares y el trabajo se implementan cuotas para los porque a pesar de que estamos muy formadas y no sé qué los espacios de decisión y poder no se llega bueno no se llega vale vamos a implementar algunas medidas que hagan que se pueda llegar pero no por las medidas sino porque si no no llegamos se empieza a ver que por qué cobramos menos por el mismo por el mismo trabajo es decir el feminismo va reaccionando también y va ajustando pero el patriarcado no se quiere meter en el armario y no salir de ahí sigue y quise y qué pasó muchas de las medidas de conciliación laboral y familiar en lugar de entenderse como algo de corresponsabilidad entre hombres mujeres empresas instituciones se entendieron como cómo hacemos qué medidas tomamos para lograr que las mujeres podamos con todo si se tomó como algo yo hice un estudio en un municipio donde queríamos saber qué pasaban las empresas yo que sé por ejemplo con el tema de las medidas de corresponsabilidad que se iban tomando y en unas empresas por ejemplo donde eran casi todos hombres nos decían no nos dejaban entrar a hacer la investigación pero decían no aquí no hay ningún problema de conciliación si aquí somos todos hombres como que esas medidas eran de mujeres se desvirtuaba todo y ahí seguimos cuidado que nosotras ahí seguimos y avanzamos pero entendamos por qué mientras estamos abocadas a nadar contra corriente a la acción es bastante dificultoso trabajarse internamente esta cosa de legitimar yo hago y naturalizo todos los costes porque los voy a pagar igual si es necesario pero claro es bastante probable que hoy podamos estar en otro momento seguimos todavía con la deuda de la autonomía pero ¿qué pasó ahora? ¿en qué momento podemos estar ahora? hay muchas mujeres que están desilusionadas es decir hay como distintas salidas a todo esto distintas reacciones algunas mujeres están como desilusionadas el mercado laboral no era la panacea no siento que me desarrolla no siento no sé qué y vemos algunas mujeres muy formadas universitarias tal vez con alguna carrera laboral y que aunque y que están diciendo y no digo que es uno o dos y que están diciendo mira realmente lo que yo quiero es ser madre y enfadadas por tener que explicar sin justificarse frente a muchas otras lo que quiero es ser madre y con una maternidad que llama de apego que es dedicarme prácticamente en exclusividad a una maternidad excluyente de otras actividades y tienen todo el derecho por supuesto a lo que ya llaman elección y esto consiste en colecho no sé si han escuchado hablar colecho es todos el bebé y todos en la misma cama pecho a demanda no chupete pecho a demanda esto es cuando el bebé es decir es un tipo de maternidad que es excluyente de cualquier otra actividad pero yo elijo y aquí viene el tema de yo elijo ese es una hay libros escritos sobre esto hay webs y hay redes de este tema luego está otro otras mujeres que al contrario dicen mira yo quiero mi vida personal yo quiero mi desarrollo personal esto está muy duro seguimos nadando contra corriente así que yo elijo fuera los cuidados de mi vida fuera los cuidados de mi vida lo llaman a la crianza que es donde se puede decidir no tengo hijos o hijas a la hora de cuidar mayores después no lo tienen tan claro a quien le toca pero pero u otro tipo de cuidados pero bueno entonces no a la maternidad yo elijo en este momento también hay otras propuestas diferentes que a mi me parecen también muy interesantes para tenerlas en cuenta una fundamentalmente es la propuesta de la economía feminista no sé si habéis oído hablar de esta propuesta es decir básicamente y en forma muy simple se centra en que cambiemos de juego esto no era cuestión de ver como dentro del mismo juego que se estaba jugando a ver cómo hacemos para no ser tanto balón o a convencer a los varones que también hagan un poco de balón no no hay que cambiar de juego y es importante la propuesta por dos motivos una por el contenido y otra es porque es la primera vez que realmente nos permitimos dentro de los derechos que vamos adquiriendo nos permitimos diseñar no solamente hasta ahora veníamos cómo nos incorporamos al juego que ya existe esta propuesta es no yo ya tengo derecho a diseñar una estructura diferente y la propuesta es no neguemos más que los cuidados son necesarios los cuidados de las personas los cuidados del medio ambiente es decir no neguemos más no hagamos como que no existen porque sin cuidados no hay vida entonces en lugar de negarnos en lugar de que eso no exista lo que tenemos que decir es sin eso no existe la vida lo que pasa que en el juego del balón el balón era la que habilitaba la vida de los jugadores pero si no hay balón o no queremos ese lugar ¿qué hacemos? un juego diferente las mujeres de la economía feminista lo que proponen es los cuidados en el centro de la vida no la acumulación de capital obviamente es un grupo anticapitalista y dice los cuidados en el centro de la vida no la acumulación de capital y vemos cómo vivimos con todo eso y entonces los cuidados hacemos como que no son importantes y se los asignamos a las mujeres como condición natural no, no los cuidados en el centro de la vida y a ver cómo nos organizamos la vida y dicen ¿y qué vida queremos? ¿qué vida nos merece ser vivida? ¿cómo lo organizamos eso? ¿ah, no habrá que decrecer a lo mejor para poder crecer en calidad de vida? aquí no tenemos por qué asignar a nadie los cuidados por varón o por mujer o por lo que sea es una condición necesaria pero ¿sabéis qué? no solamente la condición necesaria de a quienes cuidamos nosotras somos seres humanos con necesidad de ser cuidadas porque uno de los desgastes grandes también es que buscamos cómo compatibilizar los cuidados que ofrecemos pero alguna vez nos pusimos a pensar cuáles son los cuidados que recibimos o no somos seres humanos que también entonces esta propuesta cambia radicalmente el juego y es interesante por eso porque diseña otra cosa al día de hoy es una utopía decir que esto no se puede cambiar así en la sociedad porque requiere muchas cosas aunque algunas algunas cosas están avanzando pero el tema es para poder cambiar el juego nosotras creo que tenemos que comenzar también a meternos más con aquellas cosas que el patriarcado que ya no nos convence con trazo grueso porque el trazo grueso nosotras cada vez más ampliamos el umbral de lo evidente con lo evidente ya no vamos muchas mujeres el trazo grueso el patriarcado no pero por donde está entrando muchísimo por nuestra subjetividad es decir no nos olvidemos que después de tantos años de tener el mandato de ser la que habilita el juego el mandato de ser balón no es tan fácil quitarnos eso de nuestra subjetividad podemos sumar otras posibilidades pero hoy muchas mujeres tendríamos que preguntarnos todas estas preguntas que hacía Begoña en cuanto a que realmente creo yo que es cuidar que es lo que me corresponde y lo que no como siento por ejemplo hay grupos de mujeres que trabajamos esto en grupos de reflexión y decían como puede ser que las estadísticas sigan dando que la doble jornada o los cuidados están mayoritariamente en manos de mujeres y si tú analizas la vida de esas mujeres muchas de ellas están conviviendo compartiendo su vida con hombres y se sienten queridas y respetadas por esos hombres que luego hacen de esto una vida que al no asumir la responsabilidad de los cuidados hacen tu vida muy difícil y sin embargo yo puedo sentirme querida es decir ¿qué concepto tenemos del respeto del cariño del amor que pedimos en los vínculos cuando de pronto las estadísticas dan esto y muchas mujeres dicen que sí que lo pasan mal y yo que sí pero ¿qué concepto del amor tenemos? ¿cómo me puedo sentir respetada? no solamente del amor muchas mujeres jóvenes están diciendo que están muy sorprendidas en los grupos de militancia donde realmente se sigue teniendo la misma dificultad que en el afuera para muchas cosas es decir se abren a codazos los lugares de poder importante es decir y sin embargo creo que tenemos que trabajar tres temas fundamentales más allá de otros los cuidados es decir realmente hurgar en cuánto todavía se nos está filtrando el que nosotras somos las responsables de cuidar cuántas culpas hay mujeres que dicen mira yo decido no cuidar y yo ¿sabes qué? me da igual y no cuido y lo dicen con una actitud que es como asumir lo que te dice el patriarcado que eres mala por hacer eso lo dicen como mira yo no cuido y me da igual y no sé qué y en realidad tú dices bueno tienes derecho pero ¿por qué te ofensas? ¿por qué te enfadas? pero la realidad es que no cuido o cuido cuando necesitamos los cuidados existen y se necesitan y necesito recibirlos pero si yo no trabajo en mi subjetividad eso que el patriarcado me ha metido porque no nos olvidemos que el patriarcado a hombres y a mujeres nos ha dicho qué corresponde a cada una y a cada uno pero a mí también como mujer me han dicho qué es la masculinidad si yo no trabajo en mí qué es ser mujer o qué me corresponde puedo hacer muchas cosas pero después las contradicciones no me dejan avanzar otro tema que me parece importante trabajar es la masculinidad pero no la masculinidad de los hombres eso me parece importante que se la trabajen los hombres en este en este ejercicio del balón es decir hay muchos grupos de hombres que están trabajando sobre su masculinidad tradicional o la nueva masculinidad como la llaman algunos algunos ponen el énfasis en los costes de la masculinidad es decir los costes de ser jugadores otros dicen sí esos están y tenemos que ver pero lo que nos parece más importante es poner el énfasis en los privilegios que tenemos en relación a las mujeres porque a veces trabajar los costes es decir en el ejemplo que yo ponía es y sí yo tengo que buscar que el juego no sea tan rudo que no me hace bien romperme las piernas que no me hace bien competir de una forma exagerada todo eso está bien pero eso no necesariamente me lleva a cambiar la relación con las mujeres hay muchas mujeres que te dicen mira en los grupos de militancia ves tíos muy sensibles que están conmigo en la manifestación del 8 de marzo y todo eso pero luego a la hora de la verdad no se corren de los lugares de poder están esperando las mismas cosas es decir llegan a tener notoriedad pública las mujeres que tienen más afinidad personal con el líder hay cosas que cuidado y hombres que son muy sensibles pero no necesariamente han cambiado las relaciones de poder con las mujeres es decir y en esto hay hombres que están trabajando pero a mí me parece que eso es una tarea de ellos que de verdad lo tienen que hacer pero qué pasa con la masculinidad que está inserta en nuestra subjetividad que también el patriarcado desde qué códigos las preguntas serían desde qué códigos nos relacionamos con los hombres hay hombres que están diciendo ¿por qué se me sobrevalora cuando hago lo que corresponde? es decir a mí yo hago lo que me corresponde y hay muchas mujeres que me sobrevaloran cuando lo único que hago es lo que me corresponde ¿qué diario íntimo tenemos sobre la masculinidad? ¿con qué parámetros de masculinidad nos relacionamos con los hombres? ¿qué podemos esperar? y no me refiero solamente a los vínculos afectivos amorosos sexuales a todos los vínculos con los hombres ¿sobre qué consenso previo establecemos las negociaciones del día a día? es decir yo realmente siento que puedo hablar de igual a igual con un hombre porque por ahí se escucha mucho es que ¿sabes qué pasa? a veces son analfabetos emocionales de verdad me lo creo y ¿sabes qué pasa? son buenos tíos pero no pueden dos cosas al mismo tiempo de verdad me lo creo es decir ¿desde dónde yo me relaciono? ¿cuándo nos sentimos respetadas legitimadas e incluso amadas por ellos valoramos sus cambios en comparación con otros hombres? y decimos no, no pero este este es un tío majo porque es más menos igualitario más menos tradicional más menos violento más menos compañero o lo medimos en el nivel de equidad existencial que entablan con nosotras aquí hay muchas cosas que están pasando realmente y que no tienen que ver solamente con la masculinidad que viven los hombres que ya digo que están trabajándose en distintos grupos y con distintos objetivos yo digo en la nuestra en la masculinidad que se nos ha insertado a nosotros el tema de cuidados a quién le corresponde por qué cómo es decir hay muchas mujeres que dicen mira yo tengo muy claro que no de verdad tú crees que todo lo que ha insertado el patriarcado en nosotros lo has quitado así tan fácilmente de encima y que todas estas cosas que te pasan no las relacionas con que todavía hay que hurgar un poco más hay otras mujeres que dicen yo paso de los hombres a mí no me interesa lo que hagan ellos de verdad crees que puedes pasar de lo que el patriarcado ha insertado en ti como masculinidad porque puedes pasar de los hombres a muchos niveles afectivos sexuales pero en la relación de la vida diaria están pasando muchas cosas porque yo espero de los hombres que porque digo que la propuesta de la economía feminista esto de juntémonos a ver qué vida nos merece ser vivida desde dónde para negociar qué si yo no me trabajo mi subjetividad también cuántas cosas todavía el patriarcado me está manipulando desde adentro mío insisto atraso grueso no porque ya lo tengo bastante claro pero qué pasa conmigo y no qué pasa conmigo por responsabilidad o culpa mía sino esto que estamos hablando nadar a contracorriente durante tanto tiempo y continuamente y desgasta y a veces no nos da tanto tiempo a legitimar actuamos tenemos algún diseño propio de lo que debe ser una nueva masculinidad porque a mí no me importa no me importa creo que es de los hombres diseñarse sus nuevas masculinidades pero en mi caso a mí me interesa saber qué diseño tengo yo propio de lo que es una nueva masculinidad después puedo decir mira pero y hay grupos de reflexión que están diciendo cosas muy interesantes y después llegan a la conclusión sí, sí pero no existe esto que yo estoy pidiendo no existe eso es otra cosa que todavía tú no encuentres cómo relacionarte con los hombres cuando consideras un modelo de hombre que no existe aún eso ahí trabajemos otra cosa tengo miedo a quedarme entonces sola de amigos de pareja de lo que sea eso se trabaja otra cosa pero ¿por qué no pedir de igual igual de verdad? porque las negociaciones como decía Clara no se pueden hacer de otra manera si queremos que sean sanas y por último otra cosa que me parece importante que trabajemos es tener claro qué son elecciones libres y qué son preferencias adaptativas izquierdo la autora María Jesús si quiero la llama así es decir si yo digo elijo libremente o acepto y naturalizo un sistema me adapto a lo que hay y me quedo con lo que prefiero podemos hacer las dos cosas pero es importante saber en qué situación estamos porque si yo creo como creen muchas chicas jóvenes que yo estoy eligiendo porque comparo con lo que mi madre no podía elegir creo que ya está por eso muchas dicen el feminismo está de sobra ya no se necesita porque yo estoy eligiendo libremente cuando en realidad muchas veces puede pasar porque no estoy eligiendo libremente sino que dentro de lo que hay como yo ya no considero que tengo posibilidad de cambiar una estructura me adapto y entonces ahí vienen las preferencias adaptativas y ahí es donde digo mira si los cuidados la crianza o lo que sea significa que yo de hijo de ser yo no o si el mercado laboral y yo que sé me falló me frustró no sé qué entonces elijo esto es decir no estoy eligiendo libremente libremente es si yo siento que los cuidados no voy a ser yo la que en exclusividad me tenga que hacer cargo de la crianza lo que sea y así y todo no quiero ser madre eso es una elección libre pero estar escaqueándose de lo que me toca si elijo esto eso son preferencias adaptativas que no están mal pero seamos claras porque si no me deja pensando que esto ya está resuelto y lo importante es que yo elijo y muchas chicas jóvenes han perdido la la confianza en que pueden cambiar estructuras al creer que están eligiendo cuando en realidad se están adaptando a lo que hay entonces estamos las más mayorcitas que nos animamos a lo mejor más porque tenemos claro que no son elecciones libres todavía es decir por ejemplo mujeres que han dicho si hay alguien en estudios que yo he hecho si hay alguien que se va a sentir mejor por tener un hijo me parece muy bien es una decisión me parece estupendo si es lo que quiere es que yo veo a mi vida veo mis intereses y aquello en lo que me gusta trabajar me ocupa todo el tiempo entonces yo no podría dedicarme está describiendo una realidad y está decidiendo en base de la realidad ahora no puede haber estructuras de una sociedad diferente que ya tenemos algunos esbozos en Suecia eso que cambiando algunas estructuras la vida de las mujeres no cambia radicalmente por entonces ahí sí yo digo quiero o no quiero o por ejemplo el mercado laboral no es una panacea esto por ejemplo es otra elección libre una la que acabo de leer esta es la opuesta pero también la nombran como elecciones libres el mercado laboral no es una panacea con lo que él gana da para ambos y es un tío muy majo que me hace sentir igual de autónoma aunque no gane lo mío me dedicaré a lo que realmente me gusta es mi propia elección y no veo por qué tengo que dar tantas explicaciones estos ejemplos que he elegido no es porque es una que lo dijo sino son representativos de distintas es decir ¿os parece de verdad que estas son elecciones libres? que la generación anterior ni siquiera podía hacer esto claro madre, mujer, madre todo ese tipo de cosas pero si nos quedamos con esto por eso digo que viene el tema de la economía feminista que me interesa porque mucho más allá de lo aplicable o no al día de hoy en una estructura social sí que yo creo que podíamos llevarla a nuestro entorno más cercano es decir ¿qué pasa si yo en mi entorno empiezo a legitimar que los cuidados en el centro no a negar que se necesitan los cuidados sino ¿cómo lo hacemos? esto que Clara decía negociaciones pero con una base ética ¿cómo lo hacemos? ¿tengo con quien hacerlo? pero no hablo solamente de mujeres o hombres sino en mis entornos ¿en base a qué elijo mis grupos de pertenencia? ¿en base a qué me siento querida y respetada? ¿cuál es mi umbral de lo no negociable? yo creo que podría seguir un rato más con todo esto pero me parece interesantísimo que que ocupen un espacio de palabras y de preguntas porque de ahí pueden salir muchísimas más cosas pero lo que quiero dejar es me pregunté al principio de mi intervención ¿por qué al día de hoy todavía estamos hablando del tema de la autonomía y no es inherente a la condición femenina? y yo creo una porque el patriarcado no se no se rinde ¿no? pero cuidado no nos engañemos con que todo lo que tenemos que cambiar y contra lo que tenemos que luchar está fuera de nosotras pero no que nosotras somos culpables de no sino que el patriarcado cuidado y cuando digo patriarcado a veces yo con el patriarcado estoy un poco enfadada porque en el patriarcado no se sabe de quién hablamos hablamos de los hombres hablamos de de las instituciones hablamos del estado hablamos de una organización social concreta ¿no? pero pero una de las cosas que funciona en las mujeres que ya vamos avanzando en la medida en que podemos es que esté metido dentro nuestro ya no luchamos contra en estas estructuras sociales contra el león cuidado con el microbio que se metió y no lo vemos y muchas no quieren meterse con esto porque creen que ya está todo logrado con esto lo dejo aquí para dejar las preguntas o lo que queramos comentar gracias